Vigo conquista por su entorno, sus gentes, su gastronomía, su ambiente nocturno, sus playas y su casco histórico. Una vieja ciudad dentro de la nueva ciudad. Una zona tranquila con sus viandantes, sus vecinos, sus hosteleros, sus comerciantes, pero al llegar el 28 de marzo algo cambia su aspecto completamente. La ciudad se levanta en armas de fogueo para expulsar a las tropas napoleónicas que les asedian. Puede sonar a crónica bélica, pero en realidad es todo un espectáculo, una fiesta en la que participa todo el mundo con más agrado que miedo. La fiesta está tan bien organizada que las autoridades turísticas de la provincia de Pontevedra no han podido dejar pasar ni un minuto más sin que ésta sea declarada fiesta de interés turístico gallego. Galicia 10 Televisión lo supo en primicia cuando antes de dicha declaración el presidente del Patronato de Turismo Rías Baixas y además Vigués nos adelantaba el curso de la petición. El día de hoy he hablado con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Doña Carmen Pardo y también con el propio presidente de la Junta para intentar que una fiesta con la relevancia histórica que tiene y sobre todo en una ciudad y con el auge que se ha llevado a cabo durante los últimos años se le pueda conceder el galardón, la distinción de fiesta turística porque eso al final entra dentro de los circuitos turísticos nacionales e internacionales y además es un signo de calidad que significa que se han hecho bien las cosas y que lógicamente hay que seguir apoyando a la fiesta de la reconquista de la ciudad de Vigo. Ciudad fiel, leal y valerosa. Los vigueses conquistan y reconquistan, por eso el 28 de marzo está en rojo en sus calendarios y cada día en el de más gente. ¡Gracias!